¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos aquí a un nuevo vlog en mi canal. Hoy vamos a turistear aquí en la Ciudad de México. Les voy a enseñar unos planes, yo diría que no tan turísticos. Siento que aquí, si quieres turistear en la Ciudad de México, lo que haces, o lo que hacen por lo general la gente, es ir a zonas como la Condesa, la Roma, tal vez Polanco, pero hay otras zonas que también son súper lindas de conocer. Y hoy les voy a enseñar unos planes no tan turísticos aquí en la Ciudad de México. Hoy es domingo, ahora mismo estoy en el paseo dominical que se hace pues cada domingo. Cierran varias calles, de hecho hoy no entiendo por qué aquí hay carros y motitos, no entiendo. Como que hoy no lo están haciendo, no sé. Pero se supone que más de 77 mil personas vienen a este paseo del domingo. Ahora estamos en la Fuente Sibeles y ahora es temporada de Jacarandas, entonces la ciudad se ve súper linda. Y aquí les tengo que pedir una disculpa porque la calidad del video no salió como planeado. Yo estaba grabando estando en la bici y cuando metí mi cámara, seguramente con las prisas en mi bolso, se cambiaron los settings y se subió muchísimo el ISO. Yo cuando vi los videos estuve a punto de no subir este video porque de verdad la calidad se ve mala, se ve como vintage. Hasta les pregunté por Instagram que qué hago si subo el video, pero sabía que si no lo subía no lo iba a volver a grabar. Porque no me gusta volver a grabar algo porque ya no sale nada espontáneo. Así que decidí aún así subir este video con esta calidad bastante baja. De verdad que perdón, es la primera vez que me pasa algo así en mi canal, pero no quería dejar de compartir todo esto con ustedes porque me gustó mucho este video y no volverá a pasar. Hay que ver este video como si fuera con un filtro vintage. Y espero que aún así lo disfruten. Llegamos a Reforma, al ángel de la independencia, con las hermosas Jacarandas aquí, en todo el Paseo Reforma. Y de hecho sí me parece súper curioso que hoy no hicieron el paseo, o más bien creo que lo quitaron más temprano de lo normal. Un plan que a mí en lo personal me gusta mucho hacer el domingo es salir a desayunar, a un brunch, a unos lugarcitos. Es que aquí en la Roma, Conesa, hay mil lugares súper lindos. Y yo siento que los desayunos en México todos son riquísimos. Veo una gran diferencia entre un brunch en Francia y un brunch aquí en México. Creo que aquí sí existe realmente la cultura y la tradición del desayuno, cuando en Francia pues un desayuno es mucho más sencillo. Un pedazo de pan con mantequilla y mermelada y listo. Aquí como que siento que le echan mucho más ganas al tema del desayuno en general. Después de salir a desayunar, puedes venir a caminar por aquí, por la zona. El sábado, domingo, aquí es súper familiar, hay muchísima gente caminando. Y un súper plan también para turistas aquí en la Ciudad de México es la EcoBici. Funciona muy, muy bien. Nada más tienes que descargar la aplicación y tienes varias membresías que puedes agarrar. Yo agarro la del año porque la uso todo el año, que sea entre semana, para ir a lugares no tan lejos. A mí me encanta la EcoBici. Para mí es como la mejor invención aquí de la Ciudad de México porque vas mucho más rápido y te desplazas mucho más rápido en bici, en muchos casos, que en carro y eso por el tráfico. Llegamos a la zona de Buenavista, que es la zona que vamos a recorrer el día de hoy. Aquí hay varios museos, hay unos parques también y uno en especial que quiero conocer. La verdad es que hoy, bueno, ya que es domingo, aquí es una zona donde hay varias universidades, hospitales. Pero creo que en la zona en sí no hay mucha gente, o sea, no sé si lo pueden notar, pero no hay mucha gente en la calle. Yo creo que porque es domingo y bueno, ya que por acá hay muchas universidades, por eso ahora no hay estudiantes. Y vean algo aquí, me encontré con un bici de estacionamiento. Creo que es algo que no se ve mucho en México. Me siento aquí como en Holanda. Me parece súper práctico y es gratuito. Llegué aquí a un lugar que quería conocer desde hace mucho tiempo, estaba en mi todo listo aquí en la Ciudad de México desde que llegué aquí. Y se trata de la Biblioteca Vasconcelos. Se inauguró en el 2006, tiene una superficie total de 44 mil metros cuadrados. En el costado del edificio está la entrada, la salida, se ve muy moderno. Sí, es cierto que esta biblioteca aquí, este pasillo se parece como a si fuera un aeropuerto. Si la entrada es libre, puedes entrar aquí y no te dicen nada, ni checan tus cosas, nada. Dicen que aquí hay entre 720 y 740 mil libros en toda la biblioteca, o sea, es enorme. Me daba curiosidad saber cuántas personas vienen aquí diario y me han dicho que durante el fin de semana vienen un aproximado de 10 mil personas. 5 mil personas el sábado, 5 mil personas el domingo. Así que es bastante. Y hay muchos turistas que vienen aquí a conocer esta biblioteca, lo que puede parecer como un poquito sorprendente por ser biblioteca, pero sí. Muchos turistas de todo el mundo. Por la arquitectura aquí del lugar parece que estoy como flotando. Cuando ves a personas aquí en las esquinas de la biblioteca, sí, parece literal que estoy volando. Puede dar un poquito de vertigo si no estás acostumbrado, la verdad. Y si nos fijamos en la estructura del lugar, podemos ver que toda la herrería de la biblioteca en sí está suspendida por el techo. A ver, cuando vemos bien, o sea, sí se ve buena la herrería, pero está impresionante porque son pisos y pisos. Y desde aquí tenemos una vista súper bonita sobre la ciudad. Ya recorrimos la biblioteca. No sabía, lo averigüé después, pero esta biblioteca es la biblioteca más grande de México y una de las más extensas de América Latina. Y obviamente una de sus peculiaridades son sus estantes flotantes. De verdad que sí, es una vista que yo pienso que vale muchísimo la pena. Algo muy diferente, o sea, una arquitectura muy diferente de lo que solemos ver. Así que 10 de 10 sí regresaría. Y por ejemplo, sí regresaría con familia o amigos, amigas que vienen a visitarme. Y siento que si digo esto, es que sí, realmente es una visita muy cool, muy padre. Así que ahora vamos a seguir caminando por aquí, por la zona. Quiero ir a conocer un parque que se ve lindo. Justo al lado de la biblioteca Vasconcelos está la antigua estación de tren de Buenavista. Y aquí hay una locomotora de vapor que fue construida en el año 1887. Y funcionó luego con petróleo, pero funcionó hasta el 1966. O sea que esta sí es bastante antigua. Ya me encuentro aquí en, estoy leyendo el nombre porque está súper largo. En la Alameda de Santa María la Rivera. Y hay un kiosco muy lindo que les voy a enseñar de estilo morisco. Supongo que por ser hoy un domingo, es una placita súper animada con mucha gente. Hay unos puestizos de comida alrededor. Escucho música, así que nos sentamos ahorita un ratito para descansar. El sol está muy fuerte, de verdad. Y vamos a recorrer la plaza. Que está muy cute, muy agradable, muy arboleada. Perfecto ahorita con este sol. Pedimos un coquito para refrescarnos. Y obviamente con la carnita. Gracias. Así me encanta a mí. Como ni muy dura, ni muy blanda. Está como perfecta. En serio, me encantaba. Aquí sí, en bolsita. Ya nos dieron aquí nuestras bolsitas, agua de coco y la carnita. Nos pusieron chamoy, pero solamente de la mitad por si no nos gustaba. Aquí es muy común que den las cosas en bolsitas, aunque pienso que ecológicamente no está tan bueno. Igual de repente en la playa sí te lo dan con el coco entero. Pero en la ciudad, para que te puedas ir a caminar con tu coco, te lo dan en bolsitas de plástico. Díganme en su país cómo comen el coco, o sea, cómo se los entregan sin el coco, sin bolsitas, sin cajita. Platíquenme. Que bueno, yo eso descubrí esto aquí porque en Francia no se come coco, no hay coco. Está bueno. Soy un desastre porque literal, cada vez que me pongo algo blanco, me mancho. Hoy me manché con chamoy. Y me encuentro frente al kiosco, que me parece hermoso. Tiene aquí en el duomo la aguila, símbolo del escudo mexicano, la aguila con la serpiente, la bandera. Y de verdad me parece una obra súper linda y bastante fuera de lo común aquí también en México por ser un kiosco. Puedes acercarte aquí al kiosco, pero está cerrado, no puedes entrar directamente, no te puedes meter. Este lugar me pareció hermoso, lastima que no se puede entrar. Supongo que están de hecho remodelando o van a remodelar el piso de madera que se está un poquito hundiendo. Muy lindo y vean los detalles del techo de madera. Este kiosco es de finales del siglo XIX. De verdad es que me encanta este ambiente. Hay muchísima gente en una callecita aquí del parque bailando. Este es mi tipo de ambiente favorito, la verdad. Súper relajado, salsita rica. Me encanta. Cooperar paquete. Aquí hay fila para el raspado, así que debe de ser bueno. Y llegué justo frente al museo que quiero conocer, que es el Museo del Instituto de Geología. Ya salimos del museo. La verdad siento que el monumento en sí, el edificio, está muy lindo arquitecturamente. Me gustó mucho la entrada con las escaleras de herrería. Ahora, el contenido en sí del museo no fui tan fan. Siento que es un museo bastante viejo, como que no lo remodelaron hace mucho tiempo. Está muy limpio y todo, pero había muchas máquinas como fuera de servicio, cosas que no funcionaban realmente. Y lo que me molesta un poquito en este tipo de museos es cuando vemos fósiles o osatura de animales. No sabemos si son los reales o no. En el descriptivo no dice si es una réplica o el real. Así que yo me quedé así pensando, ¿será real o será réplica? A veces sí está escrito, a veces no. Esto supongo que cuando no dice nada es que no es real. El costo de la entrada es de 30 pesos mexicanos. Siento que está bien para venir una vez a conocer, pero no es que vendría aquí todos los fines de semana. A esta plaza, sí. La plaza en sí me encantó. Está súper linda, hay mucha gente, se siente el ambiente así. Alegre. Aquí parece que las nieves son la onda porque vean toda la gente haciendo fila para unas nieves. Llegué aquí al Museo Universitario del Chopo, desde la plaza Alameda. Puedes venir aquí en EcoBici, hay una estación de EcoBici justo enfrente. O bien caminando, porque caminando son unos 15 minutos, entonces también está bien. Esta arquitectura de este edificio del Museo Universitario del Chopo es un poco sorprendente aquí en México. No es un estilo muy común porque se construyó en Alemania en el año 1900-1901. Es una estructura que se construyó de manera desarmable y prefabricada en Alemania, pero en los años 1910 decidieron comprar esta estructura un empresario mexicano y traerlo acá. Por eso es que este edificio realmente está aquí en México desde los años 1910, pero tuvo otra vida también en Alemania, lo que me parece muy sorprendente. Y este museo es un museo de arte contemporáneo. Aquí estamos en el elevador, vamos a subir al piso 3. El costo de la entrada es de 40 pesos. La verdad siento que es una estructura súper diferente de lo que había conocido antes. Me encanta porque hay mucha luz natural y sí, tal vez porque yo nunca he ido a Alemania. No conozco mucho la arquitectura alemania, no sé si sea algo muy común allá, pero me gustó mucho, muy diferente de lo que conocía. Este tipo de lugar, a mí que me gusta mucho la arquitectura, siento que vale mucho la pena venir nada más por la arquitectura. Ya después todo lo que hay adentro del museo es un plus, pero yo nada más esto, caminar, ver las estructuras, es algo que yo disfruto mucho. Ya salimos del museo, había un piso cerrado porque la galería estaba en proceso de montaje, así que solo hemos visto dos pisos. Me gustó bastante, pues es de arte contemporáneo y yo disfruto mucho ver este tipo de arte, pero como les digo, nada más entrar a este edificio vale la pena por la arquitectura. Y vean aquí, de repente todavía se puede ver la antigua vía de ferrocarril. Así que ya acabé mi recorrido aquí por Buenavista. No pensaba que me iba a tardar tanto en esta zona, pero es que realmente hay bastantes cosas que ver, que hacer. Y al final les quería también decir que es súper fácil aquí en la Ciudad de México hacer planes sin gastar mucho dinero. O sea, hoy en toda la tarde gasté 120 pesos de las dos entradas de los museos y del coco, que el coco que me costó 50 pesos fue lo más caro que gasté hoy. Así que me parece como una gran ventaja también de la Ciudad de México que existen miles de planes que hacer, nunca te aburres y hasta sin querer gastar mucho dinero es posible. Espero que les haya gustado este video. Si tienen recomendaciones de otras zonas de la Ciudad de México que visitar, que conocer, no duden en decírmelas en los comentarios y de a checar. Y les digo hasta pronto en un próximo video. Bye bye. Chau.